recién posesionado presidente del Congreso, Ernesto Macías, aunque aseguró tener en sus manos la carta de renuncia del expresidente Álvaro Uribe, este tiene plazo para presentarla oficialmente hasta el 3 de agosto próximo. Con este inesperado giro, el retiro del expresidente del Senado queda en pausa. Después de su visita a Río Negro, Antioquia, en donde el presidente del Senado, Ernesto Macías, se reunió durante varias horas con el jefe del Centro Democrático, Macías informó en su cuenta de Twitter que ya tiene en su poder la carta de renuncia de Álvaro Uribe Vélez. Tengo en mi poder la carta de renuncia al Senado de Álvaro Uribe Vélez. En los próximos días, una vez cumpla su incapacidad médica, daremos el trámite correspondiente. Entretanto, en el Centro Democrático le hemos pedido que reconsidere su decisión. Esto hay que pensarlo muy bien. El mensaje de Macías indica a las claras que el anunciado retiro del senador Uribe del Congreso entra en una etapa de suspenso hasta el 3 de agosto, es decir, el viernes de la semana entrante. Sin embargo, no se entiende la causa para hacerlo, porque el propio Álvaro Uribe aseguró en cuanto supo que la Corte Suprema de Justicia lo había llamado a indagatoria, que se sentía imposibilitado éticamente para ser senador. Doctor Ernesto Macías, presidente del Senado y honorables senadores, la Honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria. Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior, renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia. El pasado miércoles, luego de levantar la fallida sesión plenaria en la que supuestamente se votaría la renuncia del expresidente, Macías dio algunos indicios sobre la dilación de Uribe para dar el paso al costado. Él tiene incapacidad médica creo que hasta el 3 de agosto, de manera que él podría tomarse esos días. Es un momento que hay que proceder con todo el patriotismo. La incapacidad moral que adujo el senador Uribe para renunciar a su curul parece haber cedido paso al pragmatismo político para que la bancada del gobierno Duque no entre dividida y disminuida. Sí, debo decirlo con claridad, nuestra bancada le ha pedido al presidente Uribe que reconsidere su decisión. Varios senadores uribistas consideran que el liderazgo de la bancada debe ser compartido por Macías como presidente de la corporación, con Paloma Valencia como vocera en la plenaria. Le va a hacer mucha falta no solo a la bancada, al Centro Democrático, al Congreso. También está de por medio la conformación de las mesas directivas de las distintas comisiones y la organización de la agenda legislativa del gobierno Duque, en la que se le quiere dar prioridad a las modificaciones del acuerdo de paz.